En este primer módulo del curso vamos a hacer una introducción al concepto de modelización matemática. ¿Qué es modelizar y para qué se hace? También veremos algunos ejemplos históricos de modelos que tuvieron gran repercusión social en su tiempo. A continuación le presentaremos en detalle un esquema semántico sobre la modelización y la simulación. Y finalmente le asignaremos una tarea para que usted la realice por sí mismo.